Hoy recuerdo todo eso que tu me decías Que estarías conmigo toda la vida Ya vio que no, tus promesas no valieron Pero tu orgullo, si que fue culero Hoy recuerdo todo eso que tu me decías Que estarías conmigo toda la vida Ya vio que no, tus promesas no valieron Pero tu orgullo, si que fue culero Me di cuenta que no vales la pena Mujeres como tu, encuentro a cualquiera Dime yo que hago con tus putos recuerdos Dime que hacer cuando todo esto va en serio Cuando yo empezaba a quererte Me di yo cuenta que conmigo tu cungabas Y ahora tu lo ves, como me dejaste No me vengas con cosas que yo ya no te creo Cuando te lastimen y solo juegué contigo Ahí aprenderás a ser respetada Porque tu corazón no tiene sentimiento Ni mucho menos tu alma que siempre está vacía Y ahora que no estás, me siento tranquilo Porque la verdad solo tu me lastimabas Y quiero que sepas que aunque me lastimabas Aprendí que estaba yo con la mujer equivocada Hoy recuerdo todo eso que tu me decías Que estarías conmigo toda la vida Ya vio que no, tus promesas no valieron Pero tu orgullo, si que fue culero Hoy recuerdo todo eso que tu me decías Que estarías conmigo toda la vida Ya vio que no, tus promesas no valieron Pero tu orgullo, si que fue culero Me robaste el corazón, también me lo destrofaste Ahora por puta, yo ya no te quiero O bueno si te quiero, pero lejos de mi lado Demostraste que el chile de ti estaba enguilado Y la verdad, yo ya no quiero nada Yo solo quiero que te largues pa' la chingada Solo jugaste conmigo Yo ya no quiero ni que seamos amigos Y pues gracias, falsa amiga Por mandarme la chingada que tu ya no me querías Solo te digo la verdad Que eres una puta en este mundo más Es el Bonnie Efraín Solo te canta la perra solo a ti Es por eso que solo te canta a ti Y a canciones de amor no te dedicaré a ti Es el Bonnie Efraín una vez más No estoy No, no No estoy triste Estoy feliz, ¿verdad? Yeah No recuerdo todo eso Que tu me decías Y estarías conmigo toda la vida Ya vio que no Don't be on the beat Tus promesas no valieron Pero tu orgullo Si que fue culero